muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para juegos en este vídeo sólo vamos a regalar una cosa pero en los siguientes vídeos vamos a regalar contenido para estos juegos primero vamos a ver este juego si no lo dan gratis y luego tenemos contenido creo que de world warcraft este de big farm no sé si nos van a dar código también de lords mobile si nos dan código este de raid shadow legends creo que también nos van a dar código este otro de time princess también nos dan código y creo que ya no nos dan más códigos esos van a ser los vídeos siguientes que vamos a subir al canal con códigos gratis creo que todos esos que he mencionado nos van a dar un código vale y nosotros lo vamos a estar regalando aquí a través de nuestros vídeos para la primera persona que entre y coja el código así que nada dicho esto aparte de esto os voy a decir que si os unís a mi canal aquí en la función del botón unirse hay una cuota que vale sólo 0,99 euros o sea se nos llega al euro 99 céntimos de euro o de dólar y con esa suscripción vale vais a tener la gente que os unéis al canal con esa suscripción vais a tener acceso gratis un día o dos antes a estos vídeos de códigos que estoy subiendo vale como el código es de un solo uso así la persona que apoya al canal uniéndose al canal con un eurito al mes vale van a tener más posibilidades de conseguir estos códigos ya que los publicaré uno o dos días de antelación para que lo puedan ver esta gente luego ya a partir de uno o dos días los podrá ver todo el público vale así que nada dicho esto volvemos aquí y vamos a ver qué código es el que podemos regalar vamos a probar primero como os he dicho el juego este este no nos deja hay que vincular la cuenta ya me preguntó un chaval hace un par de semanas y no lo podemos regalar lo voy a mostrar para que lo veáis porque si no lo regalaría vale pero me obliga a vincular directamente la cuenta yo aquí en mi ordenador así que este código no lo podemos dar pero tenemos este otro juego aquí que vamos a probar a ver si nos dan código porque éste lo han puesto nuevo pone que la oferta termina el día 22 de noviembre caducaría este código estamos a 25 de octubre y vamos a darle a ver si no tan código yo creo que si no nos hacen vincular la cuenta también no podemos regalarlo vale pero seguimos con el contenido con el contenido que creo que puedo regalar que es esto de world warcraft vamos a probar porque no estoy seguro de este código pone que termina el 28 de noviembre de 2023 o sea sea en 34 días y nada este nos lo dan directamente felicidades tu montura se enviará tu juego vale esto de warcraft tampoco podemos regalarlo pero no vayáis porque vamos a tener códigos por aquí este de big farm no estoy seguro pero el de los mobile ese sí que no lo van a dar este pone que termina también el 24 de noviembre de 2023 en 30 días y a ver si nos dan código este yo creo que si no otro que sí 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 a este sí nos han dado código vale recibiste un código para canjear tu pienso de algas marinas para vacas te cagas pienso de algas marinas para vacas vale pues el código es este aquí es un código bastante largo así que aquí no sale al completo vamos a echar para atrás para que lo hagáis al completo y para ver qué artículos son los que nos van a dar para este juego el juego es big farm mobile harvest y el código es súper largo lo tenemos aquí lo vamos a pinchar así porque es que es tan largo que se sale de la línea son dos líneas hay letras minúsculas que hay que ponerlas en minúsculas y son letras todo minúsculas vale el código es hasta aquí lo último son dos a ver si lo podemos subrayar bien para que lo veáis es este código de aquí es bastante largo y como digo siempre es un código de un solo uso así que la primera persona que entra al vídeo coja este código lo ingrese en los detalles que vamos a leer aquí a continuación va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego conmigo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias o agradeciendo haberse que podido quedar con el contenido del juego o el juego así los demás usuarios que quieran canjear el código a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad así que nada dicho esto vamos a ir a leer las instrucciones el código ya habéis visto es esto de aquí hacerle una foto con el móvil o lo que sea pausar el vídeo y vamos a ver los detalles e instrucciones donde tenemos que canjearlo nos dice visita el sitio web de bigfarm de prime gaming vamos a pincharlo para que veáis cuál es la página está aquí https dos barras bigfarm.com vale os tenéis que venir aquí y registraros en esta página me imagino nos dice que visitemos esa página ingresa tu id personal cuando se te la pida para encontrarla inicia el juego y mira el retrato de tu perfil que se encuentra en la esquina izquierda ingresa el código del vale en el sitio web cuando se te indique es posible que se te solicite en el juego que asocie es un correo electrónico y una contraseña a tu cuenta en caso de que ésta sea nueva completa este paso y vuelve a reclamar el vale vale muy fácil es entrar a la página está que hemos leído bigfarm.com la voy a volver a abrir para que veáis cómo es y ahí vamos a poder canjear el código haciendo estos pasos que hemos leído así que nada vamos a echar para atrás para ver el artículo otra vez y no vamos a alargar mucho más el vídeo voy a dejar como siempre por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de epic game store estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que se deja en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea el pase de batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego fortnite estaría muy agradecido de que me apoyaréis en la tienda con este código que os he dejado aquí así que nada dicho esto si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes suscríbete dale a like y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós